Saludos, González, Jorge Muñiz de la Agencia F. No había tenido la oportunidad de entrevistarte, pero para ver tu opinión de que tú eres el único español en el equipo y la mayoría de los jugadores son de otros países. Sí, bueno, me considero un afortunado al estar en este torneo. Es verdad que soy el único español nacido en España, pero estoy muy seguro de que tengo un grupo de 27 compañeros, el equipo de 28 jugadores que están muy orgullosos y se sienten muy afortunados de representar a España en este torneo. Saludos para ambos. Sé que obviamente tienen su enfoque total en el partido de esta noche, pero nosotros también tenemos que escribir las previas de los partidos siguientes. Quisiera que me dieran su sentir sobre los siguientes juegos ante Venezuela y República Dominicana y cómo se preparan para ellos. Nosotros jugamos un partido a la vez. Hoy tenemos Puerto Rico y pensamos jugar contra Puerto Rico y los próximos juegos vamos a ver con Dominicana-Venezuela. Por ahora estamos enfocados mucho en jugar contra Puerto Rico y no podemos quitar el enfoque de este partido y pensar al próximo. Pero ya sabemos más o menos cómo va a estar el plan, pero esperamos que termine esto por hablar de lo próximo. Bueno, de Latinoamerican Sport TV te pregunto, actualmente ustedes van a enfrentar al grupo, como le dicen, el grupo de la muerte. ¿Cómo ustedes se sienten respecto a esto y si tienen alguna fórmula para ustedes salir airosos de esta temporada? Bien, estamos casi de lo último que clasificó al Clásico, entonces a nosotros mandaron aquí. Primero es un honor jugar contra la gente como Puerto Rico o Venezuela Dominicana. De seguro sabíamos jugar contra China o Australia, no tenía mucha publicidad, mucha media entrevistando a nosotros. Pero sabemos que vamos a jugar contra los peloteros en este momento mejor del mundo, con gente que va a estar de seguro la mayoría en el Salón de la Fama cuando se va a retirar. Vamos a ver, nosotros no creo que podamos tener algún super plan, pero creo que podemos jugar béisbol y tratar de competir con esa gente. Y en un partido solamente de nueve y ni todo puede pasar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jonathan Escalante de Radio Nacional de Venezuela. El tener tantos venezolanos, tantos peloteros cubanos dentro de su equipo, ¿cómo es ese ambiente? ¿Cómo manejar todas esas nacionalidades allí involucradas dentro del conjunto español? Bien, es bastante fácil porque el idioma del clubhouse es uno solamente el español. Yo vengo de una experiencia de coach de Italia donde tenía gente que hablaba italiano, gente inglés, gente español, estaba más difícil. Aquí se habla un idioma solo y después se habla el idioma del terreno, que es bastante universal. Tenemos gente que ya hay años que está con nosotros, está acostumbrado a nuestra regla, a nuestro ritmo y hasta ahora no tenemos ningún problema.